Música Soy Teresa García y soy la técnico de la Asociación Líder Nordeste. El grupo de acción local Líder Nordeste se encarga fundamentalmente de amplificar la voz de todos los actores locales del territorio. Entonces nuestra principal misión es ayudar al emprendimiento, a fomentar el emprendimiento en la zona, a ayudar a emprendedores o emprendedoras a iniciar su proyecto o a mejorar el que ya tienen. El medio rural no solo ofrece una calidad de vida extraordinaria, sino que ofrece muchas posibilidades de negocio y de empleo. Entonces muchas veces cuando trabajamos con mujeres rurales ellas mismas no se consideran mujeres rurales porque parece que el estereotipo de mujer rural solo está en agricultora, en ganadera y parece que ofende que te digan mujer rural. Mujer rural es simplemente porque residimos, porque hemos decidido apostar por nuestro territorio. Pero quien es constante, quien es persistente y quien tiene la idea del negocio claro y persiste en el intento, llega siempre a buen puerto y nosotros intentamos ayudarle, motivarle y acompañarle en todo el proceso. Gracias. 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 Gracias.